¡Hay diversión! Así es, mira, muchísimo que analizar realmente. Antes de hacer un pequeño preámbulo sobre unas declaraciones que dio el presidente Luis Abinader aquí en el país, donde él ha dicho que China, que es el principal contrincante comercial de los Estados Unidos, y pues también vale resaltar que la pasada gestión de Danilo Medina hizo lazos estrechos en torno al libre comercio. Luis Abinader ha dicho que China no puede invertir en zonas específicas ni estratégicas de República Dominicana porque, según él, le conviene al país mantener esos lazos estrechos con los Estados Unidos. Ahí vemos a Luis Abinader un poco parcializado en ese sentido. Las áreas estratégicas a las cuales me refiero está el hecho de las telecomunicaciones, los puertos y los aeropuertos. En cualquier otra zona fuera de estas tres, China sí puede invertir en el país. Pero en lo que refiere a esas zonas estratégicas, según el presidente, a nosotros nos conviene mejor tener la alianza con los Estados Unidos. Las elecciones de Estados Unidos son decisivas y no simplemente a ese país le debe importar. Estados Unidos es la primera potencia del mundo. A razón de lo que pasa en los Estados Unidos se determinan muchas políticas económicas, muchas políticas sociales y ciertas decisiones que afectan tanto a los países, estados que dependen directamente de dicho país y a los que no dependen del mismo. Vamos a analizar ciertas cosas. Lo primero es el accionar del secretario de Estado, Mike Pompeo, directamente con República Dominicana. El pasado mes de julio, cuando estaban los rumores de una posible reelección del presidente Danilo Medina, lo que significaba cambiar de nuevo, modificar la Constitución, Mike Pompeo, secretario de Estado, llama a Danilo Medina, interviniendo para que eso no fuera lo que sucediera porque Estados Unidos ya no quería al PLD en el poder después de 20 años de gobierno. Ese es el primer punto. El segundo punto referente a Mike Pompeo ha sido el hecho de que, bueno, en las elecciones claramente tomó partido político, que fue el PRM y prueba de eso mismo ha sido que vino el día de toma de posesión de Luis Javinader y luego hubo un almuerzo y demás reuniones privadas en ese sentido. Y la foto viral que se hizo con él y el expresidente ya a partir del 16 de agosto, Danilo Medina. Eso es en torno a la situación de Estados Unidos, República Dominicana. Yéndonos ya de plano a lo que va a pasar mañana en los Estados Unidos, cuando concluyan las elecciones, aquí analizamos detalladamente los dos debates. Estaban supuestos a ser tres, pero pues por la supuesta infección del presidente Donald Trump con el COVID-19, el segundo fue suspendido y solo nos quedamos con el primero, que tampoco entiendo que se pudo sacar mucho porque fue totalmente un desastre, no hubo opiniones concretas de parte de los candidatos porque se estaban interrumpiendo mucho. Así que si nos vamos llanamente, el único debate que podemos tener como una referencia certera ha sido el tercer y último debate celebrado ya hace dos semanas casimente, en el cual la diferencia se pudiese decir que fue un poquito diferente y distante, no se tuvo con certeza quién fue el ganador del mismo. Vamos a analizar el top five que hemos hecho, es la imagen número cuatro, aquí lo tengo anotado, para ver los votos, el valor según los estados, de los votos electorales, tenemos el top five allá en Estados Unidos, como explicaba nuestro compañero Dillon Ney en su segmento el pasado miércoles, y como nosotros mismos hemos dicho en este espacio, no se toma a cabalidad los votos per sep, los votos populares, sino que directamente va relacionado con la densidad poblacional. Ahí vemos, por ejemplo, el estado de California, que es el mayor, con un valor de 55 votos. Tenemos también el estado de Texas, con 38, Nueva York con 29, la Florida igualmente con 29, y por último tenemos el estado de Pensilvania, con unos 20 puntos. A partir de todo eso, está de más decir que los candidatos deben prestar atención especial a esos estados, porque son los más fuertes. A partir de esos análisis y esas declaraciones que hemos dicho, podemos sacar tres conclusiones. Lo primero es que la historia se puede volver a repetir. Recorremos el escenario 2016, el escenario electoral de los Estados Unidos, Hillary Clinton por el partido demócrata, Donald Trump por el partido republicano. Según las encuestas, Hillary Clinton estaba supuesta a ser la presidenta de los Estados Unidos, según las encuestas. Pero ¿qué pasó? Por lo que explicamos hace algunos momentos, los colegios electorales, el valor de los colegios electorales, donde ella debía sacar más puntos, los estados que ella debía conquistar para ganar, no los ganó, los ganó Donald Trump. Y por eso ella es actualmente... Hay que mencionar, Veloz, que en el 2016, cuando fueron las últimas elecciones de Estados Unidos, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, en ese entonces, en contra del magnate Donald Trump, ella solamente pudo tener unos 227 votos electorales, versus Donald Trump, que pudo tener 304 votos electorales. El voto popular, Hillary lo ganó, por eso las encuestas la daban a ella favorita, y realmente ganó. Si hubiese sido una República Dominicana, Hillary gana por mucho, dos millones, casi tres millones de votos por encima de Donald Trump, el voto popular, pero en los colegios electorales, por ejemplo, solamente Hillary obtuvo 55 votos del colegio electoral, que fue del estado de California, que es uno de los estados principales de Estados Unidos, con 55 votos electoral. Pero Donald Trump pudo conquistar los demás colegios electorales, como la Florida, que tiene 29, Nueva York, que tiene 29, además de los diferentes estados, aunque son estados bisagras, como se conocen, que son esos que te ayudan a obtener... Donald Trump obtuvo más estado bisagra que Hillary Clinton, en cuanto a votos electorales. Y ya la historia ustedes la conocen, o sea, fue avasallante, que déjame decirte, quedó en tela de juicio esas elecciones. Sí, sí. Y bueno, también existe, que ojalá que no, la posibilidad de que se vuelva a repetir esas dudas en torno a quién va a salir ganador en estas elecciones. También hay otro punto, Roberto, y es que, por ejemplo, para terminar el análisis, hay personas que van a votar por Donald Trump y le da vergüenza decirlo. Lo mismo que pasaba aquí, por ejemplo, con Gonzalo Castillo, que mucha gente le daba pena decir que iba a votar por él. También, según la personalidad, como se desenvuelve Donald Trump, fuera de las políticas sociales, económicas, que ha tomado en su gestión, hay gente que prefiere votar por Donald Trump y no lo dice. Igualmente, también hay que ver la siguiente variable. Tenemos el PRM aquí en República Dominicana, que pues obviamente busca la reelección, aunque no ha tomado posturas oficiales, no ha tomado ninguna postura oficiales, pero por lo que dijimos y por la relación, y bueno, el presidente que ha dicho que le conviene mejor la estrategia por el lado de los Estados Unidos, sabemos que el gobierno oficial estaría de acuerdo con una reelección de Donald Trump. Ahora, el principal partido opositor, que sería el PLD, que de hecho, no sé por qué los partidos aquí no han hecho campañas o algunas cápsulas de video mandando a los dominicanos. Los dominicanos en Estados Unidos, que están hábiles para votar, Roberto, son unos dos millones, me parece, aproximadamente. Entonces, estamos hablando de que el dominicano, el voto dominicano, tiene peso en los Estados Unidos. No sé por qué no se ha hecho, tanto el PLD muy bien puede mandar a votar por Joe Biden, por el accionar de Mike Pompeo, en las pasadas elecciones, pero no han hecho absolutamente nada. Bueno, lo que es una realidad es que ya en el día de mañana los estadounidenses, los ciudadanos norteamericanos van a elegir tanto el presidente como el vicepresidente o el presidente y la vicepresidenta de los Estados Unidos, en el caso del Partido Demócrata con John Biden y Kamala Harris. Ahora bien, me preocupan algunas declaraciones que han hecho magnate, como el caso de Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg es el presidente fundador de las redes sociales Facebook, aunque ya es dueño de otras redes sociales. Aunque ellos de forma abierta no lo han dicho, pero estos magnates, también como los propietarios de Google, de Twitter, han sido atacados por este gobierno y han sido enjuiciados, sus empresas por el delito de monopolio. En Estados Unidos es prohibido el monopolio. El monopolio, entiéndase, esas empresas que tienen el mercado y son únicas porque no da una libre competitividad y por ende el usuario final tiene que aceptar obligatoriamente todas las condiciones de esa empresa, de su producto o sus servicios. Entonces Mark Zuckerberg hizo unas declaraciones en el día de ayer que le preocupa, le preocupa que luego de las elecciones hayan algunos disturbios en los Estados Unidos. Y esto viene a raíz, primero de que, obviamente, estos magnates, incluyendo a Bill Gates, se inclinan más por el Partido Demócrata. Además, Donald Trump ha castigado fuertemente a los millonarios, principalmente en el sector tecnológico. Entonces, es una ligera, si se quiere, inclinación y declaración que hace Mark Zuckerberg, ya que el único que ha hablado de disturbio y que no va a entregar de forma pacífica en caso de perder las elecciones es el actual presidente Donald Trump, que ha dicho que si pierde... Es más, ya previo a estas elecciones, Donald Trump estaba hablando de fraude, incluso estaba en contra del voto a través del correo postal de los Estados Unidos, que ahí le iban a montar supuestamente un fraude, pero también se ha denunciado, incluso muchas personas recibieron llamadas supuestamente del Partido Demócrata, obligándolo a votar y supuestamente también recibieron cartas por correo con boletas ya premarcadas. Esto se investigó y, obviamente, está bajo investigación. Donald Trump acusa al Partido Demócrata de estar haciendo esto para supuestamente un fraude montado en las elecciones y que, por eso él decía, que si él perdía, perdía con fraude. Es lo que él quería y ha dejado entre dicho. Entonces, esto es un poquito preocupante. Hemos visto que la parte artística, muchos actores, artistas a nivel de Jennifer Lopper, el mismo Alex Rodríguez, la misma Cardi B, entre otros, han dado su apoyo abiertamente al candidato demócrata John Biden. Lo que sí, que hasta ahora, y el análisis que tú decías, el tema del voto popular es una cosa. La encuesta, o sea, las elecciones en Estados Unidos se manejan muy diferente a República Dominicana, porque de momento tú tienes una encuesta a boca de urna donde mucha gente dice, yo voy a votar por fulano, por fulano, pero a la hora de sumar los colegios electorales, ahí es que viene el asunto. Entonces, es muy difícil a boca de urna tú saber quién puede obtener la presidencia y la vicepresidencia de los Estados Unidos. Ahora, sí, ligeramente, en los estados clave, John Biden lleva una ventaja, ligeramente, reitero. Pero esto hay que esperar ya el día de mañana y esperar que se cuenten los votos. Como tú mencionaste, en el top five, los estados más importantes que aportan mayor cantidad de votos electorales, está California. Vamos a ponerlo en pantalla. Ah, ok, vamos a ponerlo en pantalla. El número cuatro. Sí, vamos a ponerlo en pantalla, señor director. Ahí los tenemos. Ahí está. Tenemos a California con 55 votos electorales. Texas, que es bastante... Texas se inclina mucho por los demócratas. Y si vemos, por ejemplo, Veloz, el año pasado, Donald Trump ganó en el estado de Texas. Hillary ganó en California, o sea, el partido. Entonces, en Nueva York, yo aseguro que Nueva York está muy balanceada del asunto. Recordemos que Donald Trump es neoyorquino. Ha hecho su vida y sus fortunas tomando base a Nueva York. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Que aunque el voto latino allí se va a inclinar, obviamente, por John Biden, los empresarios, los grandes empresarios, están apoyando a Donald Trump en lo que es Nueva York. La Florida va a ser muy... Mira, fíjate que Donald Trump hizo un evento, que hay que decirlo, multitudinario, de cierre de... O sea, en busca de la preferencia de los votantes, bajo un extremo frío, y fue mucha gente, déjame decir, mucha gente. Aunque allá también se da lo que se da aquí.